La nochecita de Graciela Cross A la nochecita me pongo a cocinar una feilloada para Mansilla que viene del desierto buscando un porqué Alguien le dijo que la sé hacer que aprendí en Itavira, Domato, Minas Geráez la ciudad donde nació Carlos Drummond de Andrade y donde todos saben nunca fui pero sueño ir Con jugo de maracuyá, leche condensada y vodka hice una jarra de capeta baiana bebida del demonio y por si hace falta pasar a la caipiriña dejé a mano una cachaza envejecida del valle de Paraíba que promete Un rato antes piqué unos ajos barrigones en la tabla y un par de cebollas Lloré un poco aprovechando la ocasión Me sentí feliz de estar triste El cuchillo no tenía filo y lo pasé por la piedra como si supiera Hice igual con la feilloada Anoche dejé los porotos negros en remojo la carne temperada en diversos aromas y ahora, mientras pongo el arroz espero a la visita Confío en la inspiración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!